La siguiente, como primer escenario, tenemos la orienta de ir de la iglesia a la fila, que ya está a todas las autoridades, que se llama. Si no se que pueda dejar la fiebre, porque ya está cerrada la fila, el único punto ya es el tercero de Hugo, el apoyo por los taxis, pero ahora los taxis han ya todo el problema de que ya está cerrada la fila. Entonces, como uno por punto dos, tenemos quejas de señales, desde la costa de 100 metros, tenemos una bandera de color metro que está por la banqueta, entonces están en la bandera de la banqueta y las vecinas o vecinos tienen que bajarse, ya incluso el transporte público que es la de la Roma, ya tuvo dos accidentes, un deceso y una de las que ya no hay, entonces siempre quiero que intervengan de manera inmediata para que todos los que nos quieran entretenerse. En la parte de abajo, que es en la iglesia, se mandó la base de abajo, 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 entonces ahora es en materia por vehículos particulares o transporte. Entonces, en parte de aquí, ya pues, en un par de no, ahí pasó en el marzo, según camión ahí, entonces el humo con el suambulante, les estoy me la diendo, entonces, eso es lo que se me la dijeron ellos mismos, entonces después de la voz, por otro lado queremos que pudieran, no sé, la batería pública, regular a los, o sea, a los grupos comerciantes, la verdad, ya los invitamos a usted, que nos hizo la borra, pero, ¿qué pasa de que ya ganaron, de ir a tocar una cosa más, la calle, la manera de que lo han producido, entonces vamos a tratar de liberar esa situación, porque ya está haciendo, ya hay un conflicto ahí, con la primera, este, la hora del rato, entonces, no sé si aquí me corresponda, este, el tema de apoyo, entonces, es por parte del grupo de la hora del rato. Que si lo vemos, de hecho, yo estuve presente en ese operativo, desafortunadamente, cuando empezamos a retirar, y a regular, y empezamos a reubicar a algunos vecinos, porque algunos eran vecinos, la misma población se nos vino encima, dijo, no, déjalo, porque él es vecino, él, este, nos ayuda aquí con la iglesia, etcétera, etcétera, fue el tema. Por eso, incluso, les dijimos que, bueno, no se extendieran tanto, pero retomamos el tema, y sí me gustaría, de favor, que Fernando, ¿estás aquí? Te coordines con el vecino, por favor, para que, con compañía de él, y otros vecinos, nos ayuden también, y vean que no es un acto de autoridad, autoritario, como es, se lo consideran los propios vecinos, si no es a petición de ustedes, pero también ustedes nos ayuden, por favor, para que le hagan conciencia a sus vecinos, la problemática que se está presentando en estos puntos, y de esa forma nos van a ayudar bastante, porque de nada sirve que vayamos, lo hagamos un día, y al otro día, ¿qué va a pasar? Entonces, tenemos que hacer algo ya permanente, no nomás temporal, sino que sea permanente, pero va a ser con la ayuda de ustedes, por favor. Entonces, te encargo, por favor, Fernando. Gracias. Muy buenas tardes a todos.